Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mami. Sabroncito, vamos a bailar. ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Súbalo! Vamos a bailar. Mueve, dale, mami. Preseta buena para bailar, para bailar. Cha, 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 para bailar. Mueve, te pa' acá para bailar. Cha, 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 para bailar. Rumba, vamos a para bailar. ¡Aprieca! La noche comenzando y el ruido del encanto. Esta música sabrosa que me llama. Esta música sabrosa que me prende. ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Mamá, mamá! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!